Varios famosos incluyendo a Tom Cruise, Nicole Kidman, Madonna, Zac Efron y David Beckham, han sido objeto de atención debido a la apariencia de sus rostros, que en ocasiones presentan una hinchazón reminiscente de Doraemon. Esta tendencia ha generado preocupación sobre el uso excesivo de tratamientos estéticos, especialmente inyectables como el ácido y alurónico de alta densidad, que puede resultar en una apariencia poco natural y duradera. Expertos como José María Ricard y Juan Marrebelles destacan la importancia de personalizar los tratamientos y combinar diferentes enfoques, incluyendo productos como la hidroxiapatita de calcio y ácido y alurónico de nueva generación, para obtener resultados naturales y preservar la salud de la piel, según reporta El Mundo.es. La medicina regenerativa se presenta como una alternativa, estimulando la producción de colágeno y proporcionando hidratación y firmeza a largo plazo. En última instancia, se enfatiza la importancia de buscar asesoramiento y tratamiento de especialistas calificados en estética médica para garantizar resultados satisfactorios y preservar la salud en general. ¡Gracias! ¡Gracias!